¿Sabes? Lo de anoche nunca me había pasado. Si Ezra está involucrada en algo, hay aventura asegurada. ¿Y qué tal tu mano? ¿Te la han visto? No, algún día quedaré tuyido por su culpa. Se me cae un foco encima, me rompo una mano... Ya te había visto antes pelear con tu saco de boxeo, pero nunca te imaginé peleando con una persona. Así que esto es lo que hace la gente por amor. Musa... Vale, ya paro, vale. Otra cosa te digo, menos mal que al final ha salido todo bien. Bueno, en realidad no está mal alejarse de la ciudad, ha sido hasta divertido. Y más cuando vas con la persona que amas. Ya me callo. Voy a pedir café, ¿quieres uno? Dos cafés para la sala de reuniones. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Ah, es de Ezra. Se le cayó en mi coche. Se lo daré cuando venga a trabajar. Buenos días. Buenos días. Adem, Eran, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ezra. Buenos días, Chinar. ¿Dónde estabas esta vez? Te fuiste y no volviste, como la otra vez. Oye, Chinar, te he echado de menos. ¿Hay algún trabajo de calle? Salgamos a la calle. Estoy harta de estar aquí. Hagamos algo por ahí, ¿eh? Anda. No lo hay. Ojalá lo hubiera. De hecho, Ferayet te ha puesto más trabajo. Pero olvídate de eso un segundo. ¿Dónde estuviste ayer? Ese hombre había abierto una nueva empresa y quería enseñármela. La verdad es que me interesó. Quería verla y por eso me fui. Ya veo. Lo que no entiendo es qué pinta a Ezra en todo el proceso. Bueno, porque yo fui la que le vio hablando con Pinar. Prácticamente salvé la situación. Por eso me pidió acompañarle. Lo hice y tomé algunas notas. Cuando acabé el trabajo, volví a casa. Pero te llamé dos veces y no lo cogiste. No lo oí. Lo tenía en silencio. Después me quedé sin batería. Como puedes ver, no hay nada de qué preocuparse. Claro. Perdona, Ozan. ¿A qué se dedica la empresa de ese hombre? Turismo. Un libro. ¿Un libro? Sí, un libro. Ha escrito un libro sobre emprendimiento y cree que podría ayudarnos a desarrollar nuestro trabajo. Por eso quería reunirse con él, aunque no sé de qué hablaban. No entendía ni una palabra. Me queda claro. Eso sí. No pienso dejar que vuelvas a por café nunca más. Si no vamos a salir de aquí, no pienso levantarme. Me quedaré pegada a esta silla. Vale, me parece bien. Ah, Chinar, Chinar, mira esto. ¿Qué es? Simen, ¿tú crees que hay algo entre esos dos? ¿Quién es? Chinar y Esra. No lo creo. Solo me parece que son buenos amigos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Es que yo siempre intento acercarme a él, pero él pasa de mí. Veo que se lleva muy bien. Sospecho que pueda haber algo. Pero si hace dos días ibas detrás del señor Ozan, ¿por qué ahora te gusta Chinar? ¿Qué va? Con el señor Ozan era imposible. Ahora he elegido un objetivo nuevo. Chinar. Ah, ¿qué es eso? Es guapo, ¿verdad? Sí que lo es. Buena suerte. No sé qué puede ser. ¿Diga? Esra, ¿puedes venir a mi despacho? Ahora no puedo. Tengo muchísimo trabajo. Hasta luego. ¿Qué es esto? ¿Quién es el jefe, ella o yo? ¿Cómo que ahora está ocupada y no puede venir? Eso ya lo veremos. Muy bien. Oh, el señor Ozan viene hacia aquí. Viene el jefe. Hola, señor Ozan. Bienvenido. ¿Qué haces? Se me ha caído el boli, lo estoy buscando. ¿Qué iba a hacer? ¡Lárgate! ¿Por aquí? Por aquí. Bienvenido, señor Ozan. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Genial. Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, señor. Me alegro. ¿Qué tal, Chinar? Nos vemos, Chinar. ¿Cómo estás, Chinar? Bien, bien. Tengo trabajo, luego hablamos. ¿Qué dicen de trabajo? Si solo dan vueltas. Esras. Para, Esra. Por favor, que no me haya visto. Ay, solo pido eso, que no me haya visto meterme aquí, por favor. Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué hacéis? Trabajando, ¿no? Chiqui, 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 chiqui. Seguid a lo vuestro. Yo ya me iba. Seguid así. Esra, ¿qué hacías corriendo, eh? ¿Qué estás tramando? Yo no hago nada. ¿Qué voy a hacer? Trabajar. Estoy aprendiendo cosas de trabajo. ¿En desarrollo? Sí. Quiero aprender un poco de cada cosa. Es que no puedo. ¡Qué barbaridad! Ni siquiera sabes formatear un ordenador. ¿Vas a programar? Sé que estás huyendo de mí y no sé por qué. No sé qué te pasa. Explícamelo. No me pasa nada. Solamente estoy trabajando. ¡Informes! Estoy haciendo informes. Esra. Lo único que quiero es devolverte la pulsera. Tío, hay una actualización de la interfaz. Mírala. Está huyendo de mí. ¿Quién? Esra. Es un nuevo juego. Escapa de Osan. Es increíble. ¿Y por qué? ¿Por qué huir de ti si no has hecho nada? No lo sé, Musa. No lo sé. Pero así es Esra. Todo sorpresas. No me estoy refiriendo a eso. ¿Por qué crees que una persona huiría de otra? ¿Por qué lo haría, Musa? Porque cuando le afecta lo que ve, huye. No lo entiendo. Pues yo te lo explico. Porque no es capaz de afrontar sus sentimientos. Eso le asusta. Y el que tiene miedo, huye. Es un clásico. ¿Sí? Sí. Vale, esto es diferente. Nunca lo había pensado. En fin, veamos esta interfaz. Déjame ver. Hemos cambiado los inicios de sesión. Ajá.